Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Leo y yo Juanca y esto es Iguelgaras. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el Mini Swap Suzuki Swing GTI, pero hoy no vamos a trastear en principio el coche, vamos a trastear las mecánicas. Tendremos que ponerle ahí delante el coche lo que necesitan. Ahora mismo, como enseñamos en el primer vídeo, tenemos lo que son los motores ahí dentro en el almacén perdido y nos hace falta ya sacarlo, sacarlo cableado, empezar a replantearlo, unificar la instalación eléctrica y darle vidilla al proyecto para empezar a montar el motor, buscar la cuna. Quitar el motor de la cuna porque esto no hace falta la cuna también. Esta cuna nos hace falta entonces, ¿no? Sí. Pues sacar este motor de la cuna, buscar la cuna preparada para Swift que tenemos y vamos a empezar a mover talleres. Bien, como veis aquí tenemos ahora mismo el taller lleno de Minis. Este lo sacamos de debajo del que estamos haciendo Swift para poder trastear ahí y vamos a moverlo ya. Vamos a coger estos, sacarlos, dejar espacio, pues los motores en principio los vamos a poner allí adelante, debajo donde está el 40 aniversario. Entonces vamos a mover todos los coches y vamos a empezar a sacar motores. ¿Algo más que añadir? Sí, que no sé, estoy pensando que igual los motores van a salir para afuera. ¿Por qué? Porque si lo siguiente que vamos a hacer es arrancar lo que hable de más, allí no sé. Yo creo que lo suyo es en base ponerlo aquí para que se puedan arrancar y que salgan los gases. Vale, pues no se hable más. Pues empezamos, vamos a empezar por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Mira, pues así vamos Hemos recogido toda la zona ¿Veis? Ya tenemos el pasillo limpio, cuánto había cajas Había cosas por medio, cosas encima de este coche Aquí teníamos un montón de cajas De cosas, que habéis visto estos videos En la grabación de este Y bueno, nada Nos hemos puesto a recogerlo ¿Veis? Ya tenemos la mesa ahí Más recogida esto Ahora, ¿por qué? Pues porque Los motores están ahí dentro Y hay que sacarlo, entonces para sacarlo Hay que mover este mini Este mini, mirad No tiene las manguetas No tiene ruedas, no tiene nada Y no hace falta moverlo, entonces Hemos recogido todo esto, me hemos puesto Las manguetas Y ya con eso, pues podemos Ponernos a montarlo, bajarlo Y empezar a maniobrar para poder sacar Los motores de aquí Las cajas esas ya están todas aquí agrupadas Y ya, poquito poco Y ya, bueno Dos motores de aquí Ocupación De la pressure de la sarüğa Sonora y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso por un lado Por otro Mirad, veis Que este Mini Que antes le hemos montado las magnetas con las ruedas Es para poder bajarlo Maniobrarlo y sacarlo para acá El metro vamos a sacarlo Porque aún necesita espacio aquí El Clubman vamos a moverle un poquito el culo Y haciendo esos movimientos Pues ya podríamos sacar los motores Y replanteando Que los motores me parece que los vamos a poner Allá antes, detrás de la minivan Sin que nada Vamos a moverlos todos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues este motor Va a ser el que utilicemos en el swap Que estamos realizando ahora mismo ¿Así bien? Sí Vale Pues... De proyecto actual Eso Pues... Este motor Vamos a hacer la distribución Que es lo que estamos hablando La bomba de agua está muerta Este motor Es... De un mini Que tenemos Swift Lo único que está ahora mismo En proceso de restauración Está arreglando de chapa En otro taller Entonces... Algún día cuando este medio termine Ya lo veréis Y tenemos otro motor más Que está ahí guardadito Que lo compré también Para hacer otro swap O otras cosas Entonces... Ahí está Y este... Que estaba montado En un Suzuki Que tenían para carrera Pues... Es el que vamos a utilizar En el proyecto este Observa si la inyección es la misma A ver que estamos aquí Eh... Yo creo que sí Epi... No, no se ve igual, eh ¿Por qué? Porque aquí pone Epi Y aquí no se pone... No pone Epi Pone Electric... Fuel... Injection A lo mejor No sé que hay una pegatina Pero mírala A ver si son iguales Mira A ver Si quitas esto A ver Aparentemente se ve igual Mira a ver si hay dentro El nivel de regulación Mira a ver si hay dentro El nivel de regulación ahí ¿Ahí dentro? Sí ¿Cuántos te mantengo? Te he dicho que son distintas Son distintas Bueno Pues vamos a sacar los motores estos Vamos a mirar cuáles aquí Electric Fuel Injection Sí, pero es que eso también lo pone el otro Pues... Esto es un Epi Y esto es Electric Petrol Injection Es un Epi Y este es un Epi Pero Fuel y Petrol es lo mismo Sí Es que puede ser Pero este Es lo que te he dicho Como tiene quinto nillo de regulación Es diferente Porque este... A no sé... Espérate Mirad Esta es la misma Es la misma Y ahí tiene el tornillo Es la misma Es la misma Lo que pasa es que Que en diferentes países Pues te lo venden como Petrol O... O Fuel Pero que a fin de cuentas es lo mismo Vale Es la misma Mira a ver... Vamos a ver conexiones Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a sacar este Para acá ya Este tenemos la instalación eléctrica entera Este también Y aquel no Entonces Vamos a sacar Este Que es que no interesa Vamos a ver la inyección aquella Y a partir de ahí Empezaremos a estudiar Venga Pero este motor lo podemos sacar ya Este? Vamos a buscar allá Es el suyo Después salemos este para acá Para estudiar la inyección Y después ya veremos Vamos a sacar los dos para afuera Que yo quiero estudiar la inyección Venga 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 Este es lo que yo quiero hacer Este es uno Y ahora Y ahora Duditos De aire filtra este no tiene caja moto de ralentí moto de ralentí así mejor tres conectores amarillos y uno blanco tres conectores amarillos y uno verde y esta es la misma rama no puede ser a ver, esta rama viene esto es después de la goma y esto es después de la goma son diferentes y este ese es ese que lo tiene también lo tiene y este este verde y este blanco las instalaciones son totalmente diferentes ya tiene aquí un de estos marrón que está justo aquí que este ni lo lleva son diferentes vamos a ir a ver el otro venga a ver qué tipo de conexión tiene pues ese es un EFI otro EFI como el que teníamos allí dentro negro hay que darle vuelta a coca a ver qué vamos a hacer con lo que tenemos porque lo razonable el razonable sería montar la instalación eléctrica del negro porque esta es la que no tenemos rama completa hay que sacar todo lo que tenemos de este moto también y tenemos que hacer un despliegue y con el despliegue empezar ahora te digo porque lo que tenemos que hacer vamos a ver la foto es igual es igual a este exactamente igual pero a este coño es verdad y aquí es como un este aquí es la inyección como ese pero tiene el cableado como este y le falta esto también no tiene esto o sea que es como este pero pone te das cuenta no? cada uno es una cosa más rara pero entonces no viene mejor ¿por qué? tenemos que coger eso será entonces como los motores de peulla que varían nada y te cambian todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente es arrancar este motor con su instalación con su centralita con todo ahí fuera que sea la que tenemos completa funciona vale ahora cogemos aquella instalación esta instalación la desconectamos completamente porque no va a ser para este vehículo quitamos toda la instalación que es para aquel la completa la completa y ahora aquella sin quitarla de aquí hay que hacer que aquella funcione para simplificarla para utilizar vale perfecto la que hay que simplificar es aquella que es la que ya viene de menos que viene de menos así que vamos a sacar este motor este no hace falta sacarlo perfecto y la instalación de ese la tenemos completa también ¿no? de este también vale perfecto entonces lo tenemos todo perfecto ahí ahí encima ha coincidido ha coincidido perfecto que guay de los dos que tenemos oye pues yo venía yo venía en mente que era el negro porque la inyección ponía eso cosa más rara pues mira cómo va esto aquí hemos desalojado bastante los motores ya están guardados este que teníamos aquí por medio está guardado mira el pasillo este limpito pasamos por aquí aquí tiene que venir este mini pero quiero enseñaros cómo está el cuartillo el motor que le quitamos al mini oxidado aquí está ahí atrás el que teníamos por ahí en medio el otro en su aire guardadito aquí se puede cerrar ahora sí está esto recogido y todo el espacio que tenemos vamos a meter el metro el mini amarillo que está en la calle y ya se nos ha hecho tarde por hoy está esto ya anocheciendo entonces mañana ya nos pondremos con el cableado a buscarlo y a seguir con el mini vosotros lo veréis todo en este vídeo sin que nos vemos mañana ya hemos encontrado la caja con el cableado aquí lo tenemos y este es el cableado que hicimos antes que teníamos completo veis el cuadro los pedales todo mi padre está terminando de limpiar por aquí vamos a sacar el motor que tenemos allí al fondo y vamos a empezar a desglosar lo que tenemos por allí pues ahí tenemos ya el motor y aquí las cosas vamos a empezar a desglosar y esta es la caja que teníamos por allí dentro en el cuartillo que dijimos que es del otro coche del mini que tenemos con motosuit pero como la tenemos aquí ya también vamos a aprovechar vamos a ver cómo está el cableado de este y qué cosas tiene para hacernos la idea y si necesitamos algo para este pues cogerlo de ahí o no pasa de más que nada lo que tenemos otra centralita una caja posible que viene todo desglosado la bobina hay que marcarla para saber de bien la bobina que necesitamos para el otro vamos a cogerla por ahora de este ganché algo más un ramal más que no tenemos el cable para arranque es este y cómo lo vamos arrancando pues miraremos con el tester cuando tengamos la batería puesta cuál es el positivo y el positivo iremos buscando lo más normal es que sea uniendo estos dos que sería un pulsador o la llave contacto que por ahí hay llave contacto también se puede mirar vale esperamos que lo aquí uniendo estos cables ya tiramos a arrancar vale y le puedo poner masa a cualquier punto y el positivo el que tenemos ahí y listo el positivo ese va directamente ya la batería por eso digo la batería y la masa y si encontramos unas transmisiones por ahí fácil y se le ponen las transmisiones y bobina el cable para me echarla y un trocito de un cablecito de bobina que eso se encuentra volado vale ese cable que está ahí colgando ese de la presión de aceite que es lo que es este no este si ese de la presión de aceite vale pues esta instalación la tenemos ya muy replanteada no va a funcionar como han cortado los cables si estuviera como aquella que tiene los terminales y todo con las lámparas bien esto que está aquí cortado claro son los faros son estos esos cables son estos igualitos este que va a la lámpara de faro estos son los cables que van a los faros como que a lo mejor del Subaru podemos coger esos terminales y empalmarlo con estos si fuera parecido pero que no a ver yo le digo para el día que montemos estos para tenerlos como tenemos la mando luz y todo si queremos poner toda esta lección en otro motor vale porque lo que vamos a hacer es quitar toda la instalación esta y lo que queda de aquella vamos a buscar la forma para que funcione como tenemos toda la instalación y sabemos lo que le pide el motor donde tiene que ir corriente lo que no pues entonces la instalación es la que vamos a poner para que funcione y esta instalación lo que le falte de faro y eso si lo podemos coger del otro para el día de mañana tenemos la instalación completa con un coche que queramos hacer de cero con los mando luces que tu rata creo que va a ser así mira tras un rato grande replanteando toda la instalación conectando todos los conectorcillos que nos faltaban y eso mira como lo tenemos el filtro de aire ya conectado a la admisión la bobina todo conectado todos los cables le hemos puesto una batería hay directa a masa el dispositivo conectado al cable que vivo por ahí el depósito del 40 aniversario se lo hemos quitado momentáneamente para las pruebas conectado ya también le hemos puesto un tramo de escape por si hay que trastear algo para que no no nos ahoguemos ahí mira y ahora vamos a probar a arrancarlo a ver que hace íbamos a quitar la caja como dijimos pero no se puede porque el motor arranque va dentro y dijimos bueno pues ponemos las transmisiones para que aquí lo enganaje no se salga y no rompa la caja pero tampoco encontramos las transmisiones así que como va hace poquito tiempo vamos a jugárnosla y arrancarlo así cuando quieras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya hay electricidad ahora vamos a ver ahora vamos a ver hacemos así ya ve al clausul aquí hay correcto perfecto y aquí no entonces si hacemos así vamos a dar un toquecillo suave ya a ver si es este es el motor de arranque este es el motor de arranque está un poco pelado ya sabemos cuál es cuáles son este es positivo y este es para motor de arranque pero no va a arrancar mientras que no tenga contacto entonces todos estos no sé si es que tiene que tener masa también le falta gasolina ahora mismo está desconexado que tiene que ver tenemos que tener contacto no ajá claro yo estoy aquí con la llave de contacto y si no hay contacto ¿cómo va a arrancar? también vamos a cogerlo ahí vamos a cogerlo vamos a coger la tapadera a la caja posible a ver si cuando yo accione aquí a ver que que relee o lo que sea a ver a ver a ver a ver cuál es el que acciona a ver este a ver te lo traes y uno pero creo que es este pues quítalo ya veis ya veis si no sé si cierro como que sea ese esto se va a cogerlo para afuera vamos a quitarlo de atrás es más fácil a ver si lo hace a ver ya no vibra ya no vibra a ver conecta la otra vez ahí ya no vibra ahora hace tic 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 y antes no lo hace y ahora que vibra cuando hace tic tic vibra las luces que han de sentía también no no vamos a ver Vamos a ver, si ahora te voy Vamos a jalar Vamos a ver Hay uno que es aire acondicionado, que no tiene por qué estar conectado Podría ir en blanco, pero hay otro que es de Epi No, es este De lo que estamos hablando son estos Este de acondicionado Son estos Este Es alguien Que tiene que alimentar Yo no lo estaría aquí Y dice Designado Designado Yo creo que eso es muy bestia Para que esté libre Leo Tres días más tarde Tres días más tarde Si lo hacemos Así Y así tenemos contacto, correcto Bueno, lo último que hemos hecho Ya tenemos controlado aquí El tema del arranque Había cables negros Que si pedían positivo Ya hemos dado con ellos Y ya con esto Ya tenemos el cuadro Si lo queréis ver Os lo pongo un momento Y ya lo veo ¿Masa? 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 ¿Dónde está la masa? ¿Este lo he desconectado ahora mismo? ¿Este? Ahí, a la izquierda Lo que es este Es como que con el otro no lo voy a ver de aquí Vamos a rimar Y así Y ahora me pide el otro A la puta madre Que justito me dejaba esta Ahí está ¿Ves? Ahí veis ¿Ves? Ya está diciendo que es check engine La luz de temperatura se va a tope Porque faltará alguna masilla por ahí barco Y hacemos así ¿Qué pasa? Que no tenemos ¿Ves? ¿Este va aquí? ¿Qué pasa? Que no tenemos Ya quitamos esto de aquí Que ya no es necesario Vamos a deshabilizar Electricidad Todo esto ¿Qué pasa? Que Tal y como vimos esta conexión aquí De primera hora Ya sabía yo que íbamos a tener problemas Y esto va a una pastilla La cual no tenemos Y hemos estado mirando por todos lados Y no tenemos pastillas de esas Y Sin esa pastilla No No hay chispa en la bujilla ¿Ves? Tenemos aquí la prueba Y es lo que nos falta Así que Vamos a conseguir una Cuando tengamos La pastilla Pues la arrancaremos Bueno chicos Pues Hasta aquí El vídeo de hoy Ya en el próximo vídeo Vamos a Tendremos La pastilla Y Intendremos arrancar Que supongo que arrancará Lo veréis Y además Vamos a hacer Una instalación que tenemos Para hacerla Simplificada Porque el coche Va a llevar la instalación eléctrica De luces Y demás Original Con mano de intermitencia y demás Y después el motor Va por su vía Con su instalación eléctrica del motor Pero sin combinar Las luces Entonces En el próximo día Veréis Como lo iremos haciendo Si os ha gustado el vídeo Dadle un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Y suscribiros Y suscribiros Adiós Adiós